Aquí vengo a jugar mi cotcito Déjenme decirles que el día de hoy tengo Nada más y nada menos que 70.000 cot points Miren la cantidad de cot points que tengo ahí arriba Nos compramos absolutamente toda la tienda o qué Celica Sugar había dejado de existir Pero ha vuelto renacido ¿Qué es esto? El arma y la skin ¿Vale la pena o no vale la pena este evento? Shark Warrior Dios mío, ¿pero esto qué es? Igual, un arma Straker 45 No, pero la mía, la Cucu 9, la que yo tengo es mejor que esta Esta sí está suave Lo que está bueno aquí son las skins estas Así como para tener la chill ¿Sabes lo que te digo, bro? Mira, los perritos y todo, ¿eh? Vamos a ver la otra Tengo 70.000 cot points Y me voy a comprar todo Del 1 al 5 ¿Cómo ven ustedes este skin? A ver, contexto Del 1 al 5 Un 4, un 3, un 1 Ese Armando, ese Ramiro Un 1, un 5 ¿Otra tienda? Dios mío Es que Activision es demasiado Crack Green Ending Es que estamos hablando de una mítica Es mítica esta arma, crack Bueno, la skin No está suave Del 1 al 5 La skin, bro Esa ruleta sí está chula, tío Tú dices Empiezo esto Por 30 Nunca me lo van a dar Es más Yo hago una apuesta Así Enfrente de la comunidad Si me llega a salir el arma En este giro Doy 100.000 cot points Para la comunidad Así se los dejo Le tiramos entonces No va a salir, crack Tú dices ¿Cuánto dinero son 100k? Como 1.000 dólares Vamos allá Atentos ¡Cielos que sí! ¡Borra eso quizá! Cara de payaso Bueno, me arriesgué 1.000 dólares 1.000 dólares Me arriesgué 1.000 son 1.000 No, eso no lo arriesga cualquiera Vamos allá 120 Cod points Siguiente giro ¿Qué es esto? Dios mío ¿Y estas armas? ¿Y esto qué es? Ahora la cosa se está poniendo seria 300 cot points Siguiente giro No sé Esa katana no me convence mucho, crack En verdad Como que no me convence Como que no sé Como que no sé qué rollo Es mejor seguirle dando 500 cot points Vamos allá Estas cosas nunca he sabido cómo usarla Dicen que se equipan en el arma Pero nunca las sé usar Voy a ver cómo las uso 800 No, esto no sale Sino en el último giro, bro No sé Ese mote está raro No me convence Dios mío Qué barato este giro 1.300 Barato Dios mío de mi vida Vamos allá Está muy bien Pero el templario es mejor Dios mío Imagínate 2.400 Y no me ha salido No, Nel Esto no lo equipo yo por nada del mundo Nel ¿Están viendo ustedes cuánto cuesta esto? 3.400 Si yo fuera a comprar ahora mismo 3.400 Me saldría Barato 40 dólares Barato Dios mío, crack 3.400 Dios mío Dios No me dieron el arma Eso es porque tengo demasiado cut points, crack Cuando tienes demasiado cut points Activision va a decirte Y te va a decir ¡Hola, amigo! Tienes muchos cut points Y a mí me encantan los cut points Para sacarme el arma Me cuesta 5.800 cut points Unos 70 euros Que serían como 80 dólares Más o menos Solamente para completar el arma Dios Te digo una cosa Para que tú lo tengas en cuenta Las armas en COD Mobile No tienen ventajas No tienen atributos, crack Esa es la gran diferencia Atento que se viene esta arma Preciosa, hermosa Qué belleza Qué rico Dios mío Todavía falta mejorarla Todavía falta mejorarla No puede ser Más o menos ¿De cuánto estamos hablando? Otros 10.000 Uno 7.000 ¿Cuánto? ¿Cuánto más o menos cuesta? 20k de cut points Ya yo tengo 300 materiales Voy a girar una vez A ver que me dan 1.440 cut points Cielo Re suave Hombre, puro 10 y 20 Hombre, mira eso, crack Dios mío Vamos a girar otra vez Dios, ya me he gastado 20.000 cut points, crack 20.000 ya me he gastado, crack Uy, no Re suave otra vez esto Dios mío Vamos a irla mejorando Cuando lo matas Sale de esta animación Uf, me salió uno de 80 Uno de 80 Uno de 50 Uy, ahorita sí me dieron Un montón, bro Vamos a mejorar el nivel 3 Oye, que cada vez Se ve más insana, bro Dios mío Ahora sí me dieron Sí tuve suerte en esto, eh 50 Reclamar 100 Uf, amigo Miren cómo se ve, crack Por cada disparo Miren cómo se ve Llama dañina Dios mío Necesito 600 600, crack Necesito Dios mío Yo creo que tengo para mejorarlo Sí, ya tengo para mejorarlo Vamos allá entonces Mejorar a nivel 5 ¿Cuánto te ha gastado en total? Tenía 70 mil Me gasté 26 mil cut points Me gasté 26 mil cut points Que si fuera a comprar 26 mil cut points Estamos hablando de 250 dólares, crack Cielos Activision humilde Vamos a sacar todo esto Porque nosotros vinimos hoy a comprar Todo cut mobile Vamos allá entonces Dios mío Yo soy un bot Recarguero agresivo insano Me voy a gastar todo Todo me voy a gastar Esto está mejor Está más gracioso Una katana No quiero katana No quiero katana Porque ya tengo una espada Que está demasiado brutal Este skin me gusta No, no me voy a equipar este mote No está tan bueno Así como para yo decirte Cielos Ahí estamos Esa motito Si me gusta Uf 1100 Todo, todo Quiero tener todas las Todas las esquinas Así Dios mío Qué dineriza bro Qué dineriza tan dura ¿Sabes lo que te digo bro? No ¿Qué es eso? No puede ser Me cobraron por eso No Ay Dios mío Dios Santos cielos A ver la skincita Bien El arma 3315 Dingo Scarlet Oracle Oye se ve bien Tatua futurista Bro Voy a sacar este skin Que está más Shark Warrior Shark Warrior Vamos allá No Esa hacha está suave Menos un 10% de descuento Nada más Uy no Activision Esta me gusta más que este bro Ese me gusta Ese sí Ese mote sí está bueno Crack Ese mote sí está bueno Cuidado Uy yo le he metido una recargiza Activision Y estoy bien manco Crack Dios amigo ¿En serio tú crees que me alcance a comprar toda la tienda de Activision? Esta me gusta más que la que yo tengo Esta me gusta más Vamos allá entonces Este 120 720 La moto ya creo que ya tenía una moto Que fue ahorita la que me salió No bro Imagínate Saltó y todo No puede ser Dios qué caro Crack Bueno voy a saltar esta 1800 1800 Uy no 1800 por esto 2520 Amigo yo pensé que me hubiera tocado el army De repente me tocó ese skin bro No puede ser Dios mío 4200 No voy a guardar el resto de Codpoint para la comunidad Para regalarle paz y cosas así El resto lo voy a regalar para ustedes Oye pero es que Es que al menos te hacen unos diseños Y te hacen unos efectos Que la verdad Vale la pena haber pagado lo que uno paga ¿Sabes lo que te digo crack? Literal Vamos a sacar esta tienda rapidito Porque tiene varias esquines Dice ese 4 Me dieron un arma Ahorita lo vemos Para ver qué rollo crack Ya vamos a ir para allá Oye les pareció bien bonito El diseño que tengo aquí Les gusta ese helicópterito de insano 1100 Hombre crack Me van a dar todas estas esquines Estas esquines me las van a dar Y me van a dar lo último No No me quiero quedar 5 points crack Quiero darle a la gente que gane en la sala Ese cuchillito que rollo No hombre Estás loco Yo voy a cambiar ese cuchillo Por esas espadas que tengo Estamos crazy o qué 3100 Dios mío No 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 está mala Pero el precio bro Quería el arma crack No quiero No Dame la de la izquierda No me de la de la derecha Por favor No Esa ya yo la tengo crack La tengo la mítica bro No puede ser Me tocó la más suave No 4500 Bueno Ya estamos aquí ¿Qué vamos a hacer? Dios amigo 4000 Ya me gasté 70.000 Cod points Cielos crack Me pasé Ahora sí creo que tengo Todas las armas del cot Aquí donde ustedes me dicen Y esta arma ¿Qué rollo crack? Esta es la que me están regalando Dios mío No es posible este suceso Porque tiene como ese tema Por el tema del día De los muertos en México Algo así ¿Verdad? Cierto ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.